En el Parque Recreacional José María Ochoa Pile de Barquisimeto se realizó el abanderamiento de guardaparques y técnicos cuya función principal será el monitoreo ambiental de los diferentes monumentos naturales del Estado Lara. 33 guardaparques y 4 técnicos que van a estar en los parques nacionales y monumentos naturales del Estado Lara cumpliendo una función de monitoreo ambiental en todos nuestros parques. De mismo modo trabajarán de forma coordinada con movimientos sociales, consejos comunales y una tarea puntual que son los guías ambientales que vamos a tener en conjunto con los consejos comunales que hacen vida dentro de nuestros parques nacionales y monumentos naturales. Asimismo la directora estadal de Imparques enfatizó que se espera avanzar en la conformación del órgano superior de parques que estará conformado por los diferentes ministerios vinculados con el tema ambiental. La necesidad que tuvo nuestra institución fue de incorporar esos guardianes que nos ayuden a preservar y a cumplir con ese objetivo histórico que nos dejó nuestro comandante Chávez en virtud de que todo lo ambiental es una política, es una política de Estado de preservar la especie humana. Es una visión social de nuestra institución en todo momento para dar una respuesta al pueblo, para dar máxima felicidad posible. En el abanderamiento se resaltó que las políticas en materia ambiental forman parte de la agenda de Estado y que a través de la vinculación de organismos, comunidades y usuarios se garantiza el cumplimiento del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Pierangeli Rodríguez, Informativo Popular.